Para, 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 para todo, apaga luz, apaga todo, apaga luz Hoy te enseño el tren brasilero, apaga todo, apaga todo Empiezas de la cámara como para, 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 para Y vas a empezar cubriéndote la cara Te cubres la cara y vas hacia un lado, te abres y hacia el otro Una vez más Y abre Apaga luz, apaga todo, apaga luz, apaga todo Ahora vas hacia el frente y al cuello, ¿ok? Entonces, para, 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 para Me cubro Abro Me cubro Abro Al centro Un poco más rápido y para, 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 va Apaga allí Apaga todo Apaga tú Apaga todo Y tras Ahora vamos a empezar a hacer con los hombros Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo Derecho Son dos lentos y dos rápidos Y ahora hacia el otro lado Izquierdo Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo Y Un Dos Tres Y cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Siete Ocho Y un Dos Tres Y cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Ahora viene la parte como más rápida Mano a la oreja Y la otra navega Hacia enfrente Y Derecha labio Izquierda labio Ahora látigo Con derecha Con izquierda Hacia arriba Avienta la pelota Sala infinito Y más allá Agarra salvo Y pum Hacia enfrente No puedes salir en el video Distraes a las personas Entonces Hacia enfrente Una navega Y Labio Labio Látigo Látigo Pelota Centro Y Jap Siete Ocho Y un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Para Terminar simplemente En esta posición Haces cadera Tracata 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 Hop 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 Ja Vamos todos muy lento Y Para 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 Y A la cara Abre A la cara Abre Y al cuello Empieza Derecha, izquierda, 1 y 2, izquierda, derecha, 1 y 2, enfrente, labio, labio, látigo, arriba, centro y hop, cadera, 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 un poco más rápido y para, 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 apaga todo, apaga todo, apaga todo y tras y pa, para, 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 ca, 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 1 y 2 y ca, 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 centro, labio, labio, látigo, arriba, centro, stop, cadera, 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 ativa la música y para, 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 apaga todo, apaga todo y tras y 5, 6, 7, 8, 1 y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop, cadera, 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 cadera Gracias por ver el video.